Béros no tuvo buenas experiencias en su vida, por lo menos así me lo imagino yo. En sus últimos curros fue explotado, llegó ahí en cierta manera descontento. Espera ahora una especie de compensación, un reconocimiento, una autoestima, esas historias. Eso le lleva ahí. El dinero claro también tiene su importancia. Y así ahora conoce aspectos que antes no había conocido. Lo verdaderamente especial de toda esta historia es quizás la certeza o quizás el reconocimiento de cómo actúa el hombre. Es decir, que a fin de cuentas es lo que todos sentimos en nuestro interior. Ya en la infancia hacemos, a veces, cosas para agradar a los demás. O que los procesos de dinámica de grupos se desarrollan de distinta manera. Que cuando un individuo se comporta o actúe independientemente. Que se hacen cosas de las cuales uno, más tarde quizás, se arrepiente y no se entiende por qué se hizo en ese momento. Y esto se refleja de modo interesante en este experimento, creo yo. Ver cómo la gente se deja arrastrar por sí misma a ciertas acciones que más tarde no entienden cómo las pudieron hacer.